Bienvenidos a tutoriales golpe roller, movimientos en patines para doblar derecha a izquierda formando un 8. Para patinar hacia atrás en círculo cruzamos un pie tipo cross y finalizamos con un compás de punta. Ahora combinamos el compás con talón y luego el compás con punta hacia atrás. Continuamos con la transición realizando un compás adelante y giro para seguir hacia atrás de feiki. Balanceamos el equilibrio del cuerpo de un pie al otro fortaleciendo tobillos. De espalda cambiamos los pies y guía a la derecha y a la izquierda. Y a la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!